Y claro que sí, esto anuncia que vienen los espectáculos y en este caso de la mano de nuestra compañera, nuestra amiga Nati Medina, nuestra estrella también de Córdoba Noticias. ¿Cómo estás Nati? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo excelente, con ganas de conocer las novedades del mundo del espectáculo. ¿Qué tenés para hoy? Por supuesto, y esto tiene que ver con la pantalla grande porque les tengo un notición. Bueno, sabemos que Netflix es una de las plataformas más conocidas y con más éxito en lo que es la reproducción o la visualización de serie, ¿no? Bueno, y hoy le toca a una serie que es la continuación de la temporada 1 que seguro muchos y muchas, sobre todo, van a querer ver. Porque Vuelve el Sol, claro que sí, ¿quién? Luis Miguel, por supuesto, la segunda temporada que ya tiene fecha, ¿cuándo? El 18 de abril. Bueno, sabemos que la primera temporada tuvo muchísimo éxito. Esta continuación sigue encarnada por el personaje de este actor tan sensual y tan sexy que es Diego Boneta. Así que, bueno, yo les voy avisando con tiempo para que pongan su aviso en Netflix y puedan ver la segunda temporada y a los que no vieron la primera se apuren para ver la primera y ver la continuación. Y sumado a esto, chicos, les cuento y a toda la gente que Netflix también anunció muchísimos estrenos, más de 60, en lo que es la primera parte del 2021 y la segunda parte del año. De todo, ¿no? Tenemos documentales, películas que se agregan, nuevas series. También tenemos muchas cosas para los niños y para la familia. Así que, para la gente que se queda en casa, tienen mucho para ver en esta plataforma. Bueno, excelente. Entonces, Nati, muy buenas propuestas para estar conectado a Netflix. Con razón, Netflix había dado de baja algunas películas y series. Era para que entrené estas, justamente. Y me imagino, Nati, que de cara al fin de semana tenemos agenda, tenemos muchas actividades. Por supuesto, mira, mañana, viernes 26 a las 22 horas, tenés en derecho al verano, por primera vez, a un artista internacional. En programas anteriores yo les había comentado a algunos artistas que habían estado en esta edición, que fueron aproximadamente 30, en donde estuvieron artistas locales y nacionales. Pero por primera vez llega un artista internacional, un cantautor puertorriqueño, que es Wilkins, para los que lo conocen, con el clásico Sopa de Caracol, ¿no? Sopa de Caracol. Yeah. Y después, ¿cómo dice la frase? Nadie sabe. Claro, es complicada la frase que sigue, sí. Exactamente. No la vamos a cantar en este momento. Pero bueno, un clásico y con el éxito actual, que es el tornillito, también, que está causando furor. Bueno, quiero contarles que yo tuve, bueno, el honor de poder compartir, bueno, escenario con él, como corista, y puedo, bueno, adelantarles que realmente es una persona fabulosa, de gran talento, de gran humildad y profesionalismo. Así que, te los comento para que no se lo pierdan y lo miren mañana, que va a estar cantando sus grandes éxitos y sus éxitos actuales también. Bueno, excelente. Allí vemos tu foto con Wilkins. Ojalá algún día los tengamos aquí los dos cantándonos, ¿por qué no? Claro, porque no, porque no. Bueno, Nati, ¿qué más tenemos en la agenda? Y bueno, les voy avisando ya para la semana que viene, el 6 de marzo, a las 22 horas, porque Jorge Rojas festeja su cumpleaños con su gente, con su público, pero a lo grande. Las entradas, por supuesto, ya están en la venta, en pase show, y te comento que con la venta de las entradas anticipadas va de regalo un disco, el último disco de Jorge Rojas. El show va a ser en Alta Gracia, cerquita. Así que, para la gente de Córdoba Capital que quiera ir, les voy avisando para que compren su entrada y no se lo pierdan, porque este es el último show que realiza de verano aquí en Córdoba. Bueno, muchísimas. Por lo menos, me voy a decirles el valor, el valor de las entradas, no es una entrada de platino de 2.850 pesos a una entrada más accesible también de 1.450 pesos. Excelente, Nati, muchas gracias por toda la información. Nos reencontramos con vos el jueves de la próxima semana. Mientras tanto, nos vamos a ir un corte escuchando a quién, a Luis Miguel. Por supuesto.